Oración introductoria de cada día Corazón amantísimo de Jesús, digno de todo amor y de toda mi adoración, movido por el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para evitar que yo, mismo ingrato, me manche de la culpa en adelante, te ofrezco y te consaro enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. Teniendo en cuenta la pobreza de mis méritos, oh Jesús, te ofrezco mis oraciones, mis actos de penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y durante mi vida entera hasta el último suspiro. Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar tu corazón, te suplico aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu Madre y mi Madre, la Santísima Virgen María. Dispón de mí y de mis cosas, Señor, según el benoplácito de tu corazón. Amén. Día 1 El Divino Corazón de Jesús El Corazón de Jesús Una herida, una corona de espinas, una cruz, una llama. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres. ¿Quién nos ha dado aquel corazón? Jesús mismo. Él nos había dado todo, su doctrina, sus milagros, el gran don de la Eucaristía, su Madre Divina. Pero el hombre permanece todavía insensible a tantos dones. Su soberbia les hace olvidar el cielo. Sus pasiones les hacen descender al fango. Fue entonces cuando Jesús mismo dirigió una mirada piadosa sobre la humanidad. Se apareció a su hija predilecta, Margarita María, para manifestarle los tesoros de su corazón. Jesús, 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 Jesús. ¡Suscríbete al canal!